Es mi primo el V1, otros van de DJs y no ponen ni a la de 3, 2, ritmos al ritmo, dale al play Cambio este micro por un rifle, a tu lado hay un soldado fijo, 5 y 5 No se saben que Cete se limpia el culo con rap, si el hijo puta que lo hace en la calle Fade es honra, no el Lugrub me cubre, V, ya lo logré El otro cambia a su colega por un sobre en el túnel, poni ejecutado contra el muro Ceremonia, noches caen como, pim pam, y caen Babilonia, es demonio Que coño habíamos hablado que yo, quieres mi alma, calma, llanto tuyo, en la calle lo destruyo Si entras al tuyo, mi fianza es la confianza en lobo feroz estudios, incluso sin estudios El suburbio más subió, Chinatown, cuando salgo es para alimentar mi odio Fin de episodio y tu ídolo se murió, si tiene un folio es pa' que suenen disturbios Estilo pollo rudo, kinky, kikiriki, otro se folla tu maniquí por menos peri Corruptos como el ser infeliz, pierda de la barraca, la albericia, la justicia está enferma Calisterna y policía, maca, guarda la hierba, capos llevan placa, tú corre como esperma De la caverna, la P, otro combate, mírate, disfrazado de moderna Estilo húmedo entre pierna y pestazo apercebe Estilos copia, socia, vende copia en cedes El pez y JTV, y padece la hipnopia Es PT, DJ V1, GND, PRT, LOLISQ, LOLISQ, LOLISQ